La 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 la, la 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 la, la 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 la, go! La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chile Asia Trade es una empresa chilena con más de 3 años en el servicio de comercio exterior con China. Contamos con personal en China en distintas ciudades como Shanghai, Yi Hu y Hong Kong, para darle soporte a su negocio. Nuestro personal es chileno y chino, con amplio conocimiento del mercado Si usted quiere iniciar o mejorar su negocio con China Con este tutorial usted encontrará sitios web calificados para que importe con seguridad Buscaremos darle herramientas que le permiten a usted importar a través de sitios de internet los productos que usted requiera Para garantizar que usted pueda realizar sin ningún tipo de inconveniente y con toda seguridad este tutorial Hemos revisado diferentes tipos de sitios Y sabemos atender a las necesidades de todas las personas que quieran partir un negocio importando productos desde Asia Dentro del tutorial encontrará la información como ¿Qué portales son seguros para comprar desde China? ¿De qué manera podemos importar productos sin costos de flete? ¿Qué precauciones debemos tomar antes de realizar una importación desde Asia? ¿Cómo establecer contacto directo con nuestros proveedores en el exterior? ¿Y qué consideraciones usted debe tener antes de importar desde el extranjero? Les recordamos que una vez que haya adquirido su tutorial y tenga seleccionada la empresa o los productos que desea importar Chile Asia 3 le proporcionará soporte técnico online en cuanto a Validación de proveedores por medio de nuestras oficinas en China Mejorar las condiciones de compra mínimas Servicios de flete aéreos y o contratación de seguros Orientación en cuanto a aranceles aduaneros y TLC Chile-China Agencia de aduanas para la interacción de sus productos Asesoría en formas de pago directas y seguras por diferentes vías Asesoría integral en comercio exterior y sus riesgos En Chile Asia sabemos que si usted sigue nuestro método de importación No tan solo podemos garantizar el éxito Sino que también podrá comenzar un próspero negocio a través de la importación de productos desde el Asia ¡Suscríbete al canal!